Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, estimados humanos, a otro gameplay suelto de La Leyenda de Bumbo. En el gameplay anterior jugamos con Bumbo el Muerto y nos pasamos el juego desblocando un par de cosas en el proceso y haciendo aparecer una moneda más en la interfaz, que ahora no sabemos para qué sirve, pero supongo que será un indicador de avance, desde luego la partida como mínimo. Con ello tenemos pendiente pasarnos el juego dos veces con cada personaje, a largo plazo digamos que es nuestro objetivo, pero también sobre todo a corto, hay algunos que aún no se le han pasado, ya ni digamos dos veces, como serían el ágil y el corpulento. Como jugamos con el Muerto, que era muy orientado a manipular poquito a poco el tablero, digamos que movimiento a movimiento, y un poco más lento por lo tanto en su comportamiento, vamos a ir hacia el extremo, hacia otra cosa que es muy diferente, no necesariamente el extremo, pero sí que es desde luego un enfoque completamente diferente, como sería el del corpulento, ya que de por sí es mucho más agresivo y no tiene que dedicar quizá tanto tiempo a cada turno, sino que en su lugar puede pasar a la acción, utilizar mana defensivo y a la vez ser muy agresivo con el palo. Entonces con ello, a pesar de que ese es un buen enfoque, voy a comenzar en esta ocasión por ese movimiento, y así recolocamos algunos elementos, y ahora podría lanzar un moquete, tal que... así por ejemplo, ¿vale? Y ahora puedo utilizar esto que rompe la casilla objetivo más un formato de cruz, y fijándonos en lo que va a caer, a veces puedes hacer combos directos sin mirar lo demás, pero aquí no va a caer cagagues, algo que por supuesto querríamos, así que puedo conectar huesos, eso sí, sin hacer nada especial. Ahí lo tenemos, y va a ser, por ejemplo, para ti. Y ahora podría hacer movimiento manual, pero me pregunto si hago así, cómo queda el otro hueso, no muy allá igualmente, con lo cual lo dejaremos de esta forma. Te pongo aquí en medio mesamente porque vamos a sacar el palo a pasear, y deberíamos poner yo creo que un nombre propio, ¿no? Un apodo así cariñoso. Hay varios bates de béisbol famosos en la ficción con nombre propio, y en este caso pues tiene que ser algo que resulte cercano, un nombre humano además, que sea relativamente común pero que a la vez encaje con un palo. Pero bueno, antes de eso, aún puedo romper más elementos, aquí no va a caer hueso, con lo cual no puedo hacer esta conexión directa, aquí sí que va a caer diente, y el problema es que si pincho aquí voy a eliminar también esta, así que a menos de que caigan justo tres dientes seguidos no va a encajar igualmente. Y está pensando en otras posibilidades, cagada, cagada por aquí, para luego estaría bien, definitivamente. Y dientecito por aquí, nada, prepararemos para luego, supongo ya está, tal que así mismo. Pero bueno, siendo un palo podríamos decir el palo palomo, y siendo una rama podríamos decir la rama ramona. Me gusta mucho más como suena la rama ramona, así que es el que voy a elegir, y tú con esto ya es suficiente, así que acabemos contigo. Y ya sacaremos a la rama ramona a pasear después, para que haga sentir un poquito de dolor a nuestros oponentes. Moquito y empujamos a cambio de dientes, o rompemos una fila a cambio de huesos. Ambos elementos son prácticos, definitivamente. Tener un moco controlado en cuanto a que, teniendo el mano a nuestra disposición, es súper práctico. Romperlo también, pero voy a optar por esto yo creo. De momento, luego ya veremos en el futuro si cambiamos o qué. Por ahora eso sí, pide dientes, tengámoslo en cuenta, pero comencemos con algo básico que lo teníamos ahí preparadito, y ahora tengo una medita también preparada. En los extremos tenemos especialmente un montón de gente ahí acumulada, y ramona comienza a dar un poquito de caña. A sí mismito, por ejemplo, por ahora me sirve. Ahora a su vez, con un movimiento, hacemos esto. Y lo que sale a continuación no cambia mucho, pero si bien puedo hacer varias cosas, voy a comenzar por huesitos por aquí. Y ya me conformo por ahora con acabar contigo y dejar a otro vulnerable. Tú te mueves y todos se ponen ahí en plan violentos. No pasa nada, porque está esto protegido en parte. Y querremos proteger un poco más, eso sí. Lo que me ha encajado mucho ha sido el tema de las cagadas, realmente. Hubiera estado bien que hubieran caído algunas más. Porque puedo conectar moco, pero dos movimientos no es algo que sea muy óptimo, desde luego. Y cagadas técnicamente no puedo con dos movimientos, que sería lo ideal. Así que esto no me pinta tan bien como antes podría haber pintado. Estaba mirando en tema de dientes. Dientes sí que me llega, me sirve además. Así que vamos a hacer uso precisamente de nuestra habilidad que acabamos de conseguir. Esto es para ti. Y esto es para ti. Perfecto. De otro modo, con este personaje sí que estoy dispuesto a tanquear un golpe si hace falta, pero... Desde luego lo ideal es que no tengas que hacerlo. Entonces, ahora solo vas a atacar tú. Y mocos podemos conectar fácilmente. Cagadas no tenemos ninguna mitad de altura ahora mismo. Y la otra cuestión es que podría hacer de nuevo... Diente y moco. La verdad es que no era algo que fuera el enfoque que fuera darle, pero desde luego es apropiado. De modo que por qué no, hagámoslo. Y ahora, ¿cómo ha quedado la cosa? ¿Alguna cosa súper interesante que conectar de forma directa? Pues, por ejemplo, un poquito medita a la vez que recolocamos mocos. Y ahora un moquito por aquí, de forma manual. Y te lo voy a lanzar a ti, aunque no vas a hacer nada ahora mismo. Pero más importante, ahora puedo... Mira, de hecho ya podríamos casi curarnos, ¿no? De momento no, pero estaríamos de camino. Y sí que con este personaje es algo más manipulable. Pero bueno, aquí va a caer un hueso. Aquí va a caer, aquí va a caer cagada, diente... Ninguna cosa que me interese mogollón. Quitaría, de hecho, ahora mismo los corazones, pero no tengo mucho uso para ellos igualmente. Lo que sí que puedes hacer así. Que es lo que estaba buscando, ¿no? Esa combinación ideal. Y esta sería, porque puedo hacer esto y ahora Ramón a que le dé una señal de... De buen rollo a este personaje, ¿no? De buena fe. Y aquí van a caer huesecitos en varias posiciones. Solo por romper uno de todas formas. Y estaba pensando si alguna otra cosa... Nada, voy a hacer simplemente así, para quitar basurilla. Porque ahora estamos bien protegidos, con lo que tampoco hace falta tener mucho cuidado. Eso sí. Tengo moco. Y voy a comenzar por ello. Mientras recoloco otros elementos por el tablero. Y tomo moquito. Y ahora podemos pasar a romper. Ya aquí va a caer cagada. Vale, y hay doble, que la segunda no la sabíamos, pero... Perfecto. Siempre es bueno probar. Y en este caso así ha encajado. Y podemos apalear. Lo cierto es que cuando pasemos por el casino, si nos salen buenas jeringuillas, de repente podría ser aún más práctico el palo. Eso sí, no hay que olvidar que llegados a un punto de la partida empiezan a aparecer enemigos que son inmunes a tanto el daño físico como los hechizos. Con lo cual tampoco te puedes centrar exclusivamente en emplear una de las dos cosas. Pero por ahora nos sirve. Y también nos sirve comenzar con eso. Y ahora hacer así. Y poner una protección en el centro. A la vez que os apaleo en los laterales. Aunque bueno, a veces también es buena idea liberar un poco de espacio en el centro. Porque puedes pensar, tengo la cagada ahí. Pero sí que es cierto que si se ponen a atacar a los tres no va a estar el suficiente. Y más con la cagada ahí protegiéndoles también a ellos. Tenemos huesos que están ahí con buena pinta. Pero no va a hacer daño suficiente. Podría preparar mocos para luego. En plan, uno y luego conectar el segundo. Y cagadas. Podríamos comenzar el proceso pero no vamos a poder combinarlas tampoco ahora mismo. Eso sí, combinarlas de forma que cueste tres turnos. Si bien no es lo mejor del mundo. Para este personaje sirve perfectamente. Pero en su lugar. También dejamos mocos para luego preparados. Ah bueno, va a caer todo. Bueno, sigue estando preparado en ese caso, sí. Porque tenemos otro aquí. Así que así mismo. Y te voy a debilitar supongo. Y con ello vais a atacar. Pues precisamente creo que los tres. Sí, pues tú tienes la exclamación ahí abajo. Tú ya. Y tú aquí arriba. Pero como ya hemos dicho. Aquí tenemos moquitos. Y me basta con hacer así. Y en el otro extremo así. Ya estamos 100% protegidos. Pero bueno, aún vamos a hacer más cosas. Y eso se va a traducir en. Aquí tenemos cagada. Moquitos por aquí. Meadita que puede caer en esta posición. Pero no podríamos conectarla de forma perfecta. Aquí va a caer corazón. Que se puede ir a pasear si quiere. Y cagadita va a caer por aquí. Y me gustaría una aquí. O una aquí sería perfecto. Pero no es el caso. Puedo conseguir alinear unas cuantas meaditas. Eso sí. Y luego podemos probar también suerte. Como hemos dicho antes. Solo para ver que cae por ahí. A ver si algo nos sirve. Aunque no sea tan óptimo. Creo que voy a optar por hacer así. Por si luego podíamos conectar algo. Y la otra cuestión es que aquí va a caer meadita. Bueno, me voy a conectar perfectamente con esto. Supongo que en ese caso me la voy a jugar con esta. Que tenemos una cagada. Vale. No es perfecto. Pero algo es algo. Igualmente estamos protegidos. Es una cuestión de en el futuro hacer más cosas. Y supongo que con dientes, por ejemplo, estaríamos bien de cara al futuro. Así que dejámoslo así. Que a veces quieres hacerlo todo en un turno y lógicamente no es para nada una necesidad. Y a veces incluso puede ser contraproductivo. Porque estás dedicando tiempo que después no te hacía falta realmente en ese momento. Entonces ahora es un moco para ti. Y a su vez tú estás protegido. Pero no hay problema. Lo único me queda un movimiento. Y puedo preparar cosas para luego. Y no estaría más preparar cagadas para luego apalearos y ya está. Por ejemplo. Lo único no va a ser solo eso, por supuesto. Porque tú estás protegido. Pero puedo ponerla aquí en medio. Apalearte a ti. Y como mínimo eliminar la protección. Si puedo combinar algo que rompa eso sería válido. Pero no he dejado nada preparado en cuanto a huesos. Ah, bueno, sí. Aquí tengo. Perdón. No he dicho nada. Había visto un montón de huesos pero no que encajaban así. Y en ese caso, perfecto. Me sirve para quitar tu protección. Y ahora presentarte a Ramón. Que también me sirve la rima. Aunque no sea Ramón es Ramona. Y con ello pues tenemos el siguiente tesoro. ¿Qué es exactamente? Dos de movimiento. Perfecto. Managrish. Nah. Dos de movimiento es ideal. Y con ello nos vamos a por el duque. Que también está genial. Eso sí. Hagámosle pequeñito antes de darle una palicilla. Pero para comenzar. Podría prepararme a Dita si quiero. Pero no es muy óptimo ahora mismo. Cagada. Podríamos prepararme de la mejor forma pero decente. Eso sí. Y comenzar con cagada no es una mala opción para apalear. Pero también tenemos otras opciones que nos pueden interesar más. Y no hay que olvidar que tenemos esto que sí que planeé utilizar durante el jefe. El problema es que con este el apalear no va a hacer daño completo. Pero sí que lo va a hacer pequeñito. Y dejarlo un poco más vulnerable para luego. Entonces supongo que podría comenzar algunos preparativos. Y luego ver qué más pasa por ahí. Comenzar con mocos tampoco estaría del todo mal. Y eso que voy a hacer yo creo. Porque puede empezar a manipular un poco tu comportamiento. Y tener después control también de mi tablero. Así comencemos por eso. Y aquí por ejemplo va a caer cagada si rompo. Que me interesaría bastante. Y de hecho incluso por romper aquí abajo y luego conectar cagada horizontalmente. Que va a ser más cómodo. Aquí también va a caer. Pero sí voy a comenzar por eso. Haciendo así. Y aquí va a caer diente. Pero si cayera cagada. Si no pues también teníamos conexión directa. En este turno. Aquí va a caer hueso. De forma que si conecto luego podría caer a la altura apropiada también. Y qué otra cosa puedo creer por ahí arriba. Porque esta cagada quiero mantener. También puedo quedarme con esta. Realmente cualquier de las dos opciones es válida. Supongo que voy a hacer así. Para tener más de todo. Y ahora sí que nos saltamos el turno. Vale. Porque tener energía queremos que sea un turno en el cual tengamos mucho que hacer. Y ahora va a ser el momento. Porque para empezar puedo conectar esa cagada. Una pena que no sea una posición un poquito más apropiada. Porque así conectaríamos también después la meada. Pero bueno. Me vale con esto. Y dejo mucho preparado para luego. Ahora a su vez podemos conectar dientes fácilmente. Podríamos conectar huesos. Meadita con dos movimientos que no es tan óptimo. Y apalear voy a apalear. Pero va a ser después. Yo creo que ahora mismo debería conectar otros elementos. Y el diente el otro. Espera que lo hacemos así. Ambos elementos tienen sentido. Pero esto igual un poquito más. Parecido realmente. No te creas. Muy parecido. Así que voy a dejarlo así. Y ahora te conecto a ti. Y la otra alternativa sería así. Que está mucho mejor de cara a tema de cagadas. Correcto. Entonces un diente para ti. Y me queda un movimiento aún. Y puedo lanzar un moco. Entonces el moco podría ser para ti. Pero sobre todo quiero ver qué más puedo hacer antes de eso. Porque lo que decida va a afectar a nuestro destino. No, realmente. No es para tanto. Pero bueno. Supongo que voy a comenzar apaleando. Te empecé un poco a malgastar. Dos de daño tampoco malgastamos tanto. Contigo también lo malgastamos ahora mismo. Por eso quería intentar hacer otras cosas antes. Pero pensándolo fríamente tiene mucho sentido que haga esto. Y que te deje así en mocado. Y ahora pues no tengo ninguna cagada de la altura correcta. Sí que podríamos preparar huesos. Eso sí. Y precisamente por cómo te comportas tú sería bastante bueno. Y no afecta a las cagadas. Con lo cual así mismo lo dejamos. Y ahora ya estoy protegido de tu ataque. Pero aparte te puedo lanzar un huesito. Te hago pequeñín. Otro huesito entonces. Que lo decía pues si sacabas espirros. Pero en ese momento no. Ahora ya podemos conectar cagadas. Y colocar una más. Pero más importante. Ya eres pequeñín. Así que palo. Y palo. Y te quedan tres de vida. Que no es mucho. Y debería poder acabar con ello. Espero que dentro de este turno. Pero comencemos por un moco. Y después manipulamos lo demás. Diría que sí. Probablemente. Sí. Es un buen comienzo. Así de primeras. Y dejamos un montón de meadita por ahí además. Con lo cual. Sería sencillo que recuperemos energía. Pero sobre todo quiero fijarme. Aquí va a caer meadita precisamente. Y aquí va a caer hueso. Que también podría hacer. Si hay otro hueso detrás. Directamente sería combinación. Aquí cagada. Vale. Yo creo que vamos a ir por lo simple que sería así. Y va a caer meadita ahí. Con lo cual. Directamente no tengo que hacer ningún movimiento. Tengo un adicional de esa forma. Y aquí va a caer cagada. Pero ahora mismo no es nuestra preocupación. Podría conectar dientes. Podría conectar huesos. Quiero por supuesto cagadas. Pero no tengo suficiente. No. No tengo ninguna estaltura intermedia. Voy a hacer algo simple. Que es doble. Así. Y con ello me sale gratis. Pero bueno gratis no. Pero desde luego amortizo. Movimiento. Y ahora tenemos un comodín. Pero más allá de eso. No puedo poner una cagada aquí. Que sería lo suyo. Aunque técnicamente aquí ya hay dos. Bajo esa lógica. Y a su vez. Podría conectar un boco para luego. O puedo conectar dientes. Y ver cómo quedan las cosas. Con lo que cayera por ahí. Y tenemos opciones para el siguiente turno. Aunque. En este. No tengo tanto que hacer. Pero bueno. Te puedo tirar esto. Y ya en este turno. Espero que sea. El último. Y definitivamente pues. Déjame que lo suba por favor. A nivel simbólico. Sacar a Ramona. Yo creo que es apropiado. Así que piñata. Pero de esto no salen caramelos. Bueno. Técnicamente salen monedas. Algo es algo. Y trozos de carne. Que si te esfuerzas puede ser un caramelo. Descuente los objetos. Podríamos ganar movimiento. Prefiero movimiento en ocasiones. De descuento depende a qué afecte. Pero. Dudo que afecte a la ruleta. No lo sé. También está bien de todas formas. Pero. Movimiento en ocasiones. Va a ser algo práctico siempre. Cuando se produzca. Entonces con ello comencemos por aquí. Menos carga de hechizos. Definitivamente una vez por habitación. Está genial. Rerolearlo no. Cuesta menos sí. Para el palito. Y me quedan 10 monedas. Y así mismo. Entonces me piro. No quiero saber nada más de este lugar. La verdad es que con esas dos jerguillas me conformo. Viendo cuáles han salido. Sí que hubiera aprovechado el descuento. Está claro. Bueno. Porque. Para eso como mínimo debería aplicarse. Y me hubiera salido rentable. Pero bueno. Más allá de eso estoy contento. Con lo que he tomado. Entonces. Aquí tenemos un grupo. Bastante. Lleno de enemigos. Una pena que no haya conseguido aumento de daño. Porque sería mucho más práctico ahora mismo. Y. Lógicamente vamos a comenzar con esto. Pero. Voy a. Reservarlo yo creo. Para cuando verdaderamente haga falta. Dicho esto. Podría conectar cagadas. Con un movimiento. No. Sino con dos. Pero vamos a comenzar con. Esto tal que así yo creo. Un moquito. Que después me permite manipular lo demás. Hay mucha gente. Con lo cual. Diría que tú. Aunque estés alejado. No me acuerdo si atacáis cuerpo a cuerpo vosotros. Es la cuestión. Que no estoy seguro. Pero. Por si acaso dispara o lo que sea. Tú ya no te vas a mover. Y aquí va a caer meadita. Con lo cual ya tenemos uso para. Una de estas cargas. Y. Tenemos bastantes clientes aquí preparados. Pero estoy mirando aquí arriba sobre todo. Y no va a caer uno en esa posición. Por lo menos de forma directa. Sí que podría hacer que caiga hueso aquí. Aquí va a caer otro. No sería todo descabellado. Pero me gustaría jugármelo un poco. A ver si me cae aquí una cagada por ejemplo. Así que ante ello. Aunque sea un poco extraña a veces voy a hacer así. Vale. Pues tenemos cagada. Digo a veces por el hecho de que estás rompiendo cosas. Igual te servía. Y lo ponemos en un lateral. Tú no se lo caes con ese sombrerito. Pero no te preocupes que tengo otras opciones. Eso sí. Espera. Estoy pensando en que orden hacerlo. Porque quiero alternar. Tengo con esto dos huesos. Y a la vez creo que también dientes. Eso es. Entonces va a ser un impacto. Un impacto. Y comenzaré a paleándose entonces. Uno. Y dos. Diría yo. Vale. Y ahora todavía tengo un palazo. Después de lo que hemos hecho. Que ha salido ahí la oferta. Por lo tanto. Ya tenemos tres usos del palo. Cada vez que combinemos. Pero el otro ya no toca hacerlo ahora mismo. Puede esperar. Y hacer así. Y como digo lo de este. No sé lo que hacía. A veces piensas. Igual le mato de antemano y mejor. O por el contrario. Igual espero. Por si acaso. Pero bueno. Al menos tener acceso a uno de ellos. Estará bien. Porque de otro modo. Probablemente tendría que preparar cagadas y eso. Tenemos un comodín por ahí. Y puedo lanzar un moco. Supongo que el moco lo lanzaré por aquí. Por ahora. Y puedo conseguir dos movimientos. Lo que tengo es un montón de huesos. Pero poco más. Así de utilidad. Quiero algo que emplee. Huesos y bolina. O por separado lógicamente. Sí que puedo hacer cosas con esos movimientos. Y los voy a hacer de hecho. Porque tengo aquí cagada. Que puedo conectar de esta forma. Y protegerme lo que hagas tú. Gusanito por ahí atrás. Y ahora tengo un movimiento de hecho. Y puedo conectar así un diente. De cinco. Con lo cual tres de daño. Que es para ti. Vale. Y ahora a su vez. Puedo apalearte. Uno. Y dos. Y ante la duda. Vamos a por supuesto aplicar esto. Y ahora ya estáis todos enmocaos. Básicamente. Y puedo apalearte. Una vez. Y supongo que así va a estar la cosa por ahora. Y como con este personaje voy a parar todo el mana. Pues enmoquemos un poco más. Definitivamente. Ahora podría conectar fácilmente un hueso. Y luego a la vuelta al otro. Y podría acabar contigo. Pero eso no es perfecto. Cada vez no hay muchas por el entorno. Con lo cual no pensemos en ello. Pero bueno. Sí. Aunque no sea perfecto. Me vale perfectamente. Para acabar contigo. Vale. Pues no lo hemos dejado cada vez. Nada con el sombrerito. Fuera lo que fuese. Y podría conectar Moco. Y si me parece bien. En lugar de conectar otro hueso. Más que nada. Porque así puedo después. Manipular el tablero. Y con que caiga aquí huesito. Ya te lo puedo lanzar con el comodín. Pero probablemente habrá cosas que me interesen más. Eso sí. Cagadas poco veo por la zona. Meadita va a caer por aquí. Pero vamos a hacer eso que es básico. Pero efectivo. Y así que hay una línea completa nueva. Y vemos que sale en esa posición. Y hemos visto que de hecho se han conectado ahí bastantes cagadas. Así que ahora puedo hacer así. Pero no ha salido más. En ese caso. Simplemente conectamos estas. Y aún estás entretenido. Pero no te preocupes que ya va. A acabarse el sufrimiento en tu vida. Eso sí. Tendremos que elegir ahora algo. Espero que haya una opción buena aunque sea. Entre las disponibles. Si tenemos por ejemplo. Que bloqueamos el siguiente ataque. No está nada mal. Y ataque de. Cacamorfia. Vamos a decir. Está bastante bien. Teniendo en cuenta que utilizamos los huesos. Con lo cual lo emplearemos. Entonces podemos comenzar con una meadita. Y por qué no. Para ir recolocando algunos elementos. Mira pues perfecto además. Con esto tal que así. Y te voy a colocar. La verdad es que aquí por ahora. Porque. Tú a veces sacas nube de veneno. Pero aparte. Porque voy a palear. Uno por aquí. Y la otra cuestión. Es. Puedo conectar algo para acabar contigo. De forma simple. Sin tener que gastar otro palo. Pues sí. Perfectamente así. O incluso moco. Pero voy a comenzar con el diente yo creo. Te lo puedo lanzar. Acabo contigo. Y luego tenemos el palo por otro lado. Y yo creo que se ha apropiado. No olvidemos que el moco. Sí que elimina. Una capa de la cagada. Y tengo para. Uno solamente ahora. Pero bueno. Suficiente supongo. Para debilitarla ligeramente. En este caso. La he empujado en el proceso. Ah bueno. Pues esto empuja. Vale sí. Pero bueno. Bueno el efecto es el mismo igualmente. Entonces lo voy a hacer así. Y con ello supongo que precisamente. Vamos a conectar. Un montón de mocos. Para romperte. Manipular tu comportamiento. Evitando que hagas nada. Y a la vez. Pues también después. Moviendo lo que hay en el tablero. Para intentar hacer alguna combinación. Aquí va a caer meadita. Aquí va a caer cagada. Entonces en base a eso. Voy a hacer así para comenzar. Vale. Y va a caer ahí cagada de nuevo. En ese caso. Hagamos así. Y ahora ya no va a caer cagada ahí. Pero tenemos aquí meadita preparadita también. Puedo mover uno. Puedo mover uno. Muchas opciones. Así que para qué andar haciendo más cambios. Directamente comenzamos con esto. Debería ser suficiente. Para acabar el enfrentamiento. A base de palazos con Ramón a la rama. Ahí lo tenemos. Entonces con ello. Combate finalizado. Y no nos permiten entrar ahí. Será después. A vosotros. Creo que sois de los que hay que clavaros en el suelo simultáneamente. A veces dudo entre los diferentes topos. Pero creo que sí. Podría con movimientos o sí conectarme a Dita. Y ver cómo quedan las cosas. No tienen mala pinta de esta forma. Hagámoslo por lo tanto. A su vez. Podría ahora conectar fácilmente. Cagaditas por aquí. Vamos a hacer eso también. Tal que así. Y vamos a ponerla. De hecho aquí. Que tú estás muy cerca. No sé qué pintas ahí tú. Pero. Pero eso puede ser ligeramente preocupante. Hasta el punto. De que no sé si debería intentar empujarte previamente. Con un moco de estos. Porque vosotros explotáis. Y no sé si me va a hacer daño en el proceso. Teniendo la cagada quiero pensar que no. Pero no estoy seguro de ese pequeño factor. Así que incluso por si acaso. Voy a hacer así. Doble protección en ese aspecto. Y ahora a su vez. Por aquí va a caer hueso. Pero aquí va a caer cagada. Con lo cual no me sirve para lo que quiero. Aquí van a caer dientes. De forma que si rompo propiamente. Podríamos aprovechar. El problema es que si rompo aquí. Y si rompo aquí. Cae este. Y cae este en la posición correcta. Pero este va a bajar dos veces. También podría romper así. Y dejar un montón de dientes aquí acumulados. Que no está nada mal. Y de hecho. Creo que es lo que voy a hacer. Vale. Preparándolo para luego. Y ahora incluso podría romper aquí arriba. De forma un poco más segura. Aunque también va a caer bastante meadita. Pero si vamos a hacer eso. Correcto. Y ahora pues incluso por romper así. Aunque elimine uno. Y el otro conectaría. Pero por ahora me sirve con esto. Y vamos a pasar a lo que hemos dicho. Vale. Pues o por el moco. O por la cagada. Pero sí que me ha protegido la explosión. Porque yo resisto en primera línea. Por lo demás. Reventamos otra de ellas. Y por supuesto la otra también. Y quedan los topitos. Y queda estoy en el centro. Movimiento adicional. Y ahora. Si hago así. Queda la cosa con buena pinta. Si hago así. Parecido. Y luego la otra cuestión es que podría mover uno y uno. Pero no necesito tanto. Uno también podría hacer a secas. Pero voy a comenzar por esto. Ya que me conformo con un impacto flojito. Mira. De hecho. Una reacción en cadena más avanzada que pensaba. Mejor que mejor. Porque efectivamente sí que sois topos. Es que hay que jugar a guacamole. Y clavaros en el suelo. Y ahora pues. Podría ser suficiente con esto supongo. Efectivamente. Tan simple como eso. Correcto. Pues podemos pasar así. A el siguiente tesoro. Reduce el coste de tus hechizos. Cada tres habitaciones. Elimina una casi de todas las adyacentes. Una cosa y otra otra me convence mucho. Sinceramente. Pero supongo que te voy a. Millar a ti. De momento. Aunque es posible que te sobreescriba después. Entonces con ello. Hola. Vengo a luchar. Y puedo comenzar. Las cagadas están un poquito mal colocadas. Porque puedo mover una. Pero no la segunda. Encajándola apropiadamente. Sobre si para el siguiente turno. Sí que estaría en buena posición. Pero hay que tener cuidado con este jefe. Como ya sabemos. Entonces voy a comenzar. Yo creo que conectando mocos. Y viendo como quedan las cosas. No me encanta. Pero me vale. Simplemente. Oh. Dos comodines. Oye. Eso sí que ha sido curioso. Desde luego. Vale. Pues en ese caso. Con que pusiera una cagada a la misma altura. Ya sería suficiente. Pero por desgracia. No hay ninguna a esa altura de ahora mismo. Lo que sí que puedo conectar es meadita. Con dos movimientos. Lógicamente. Que tenía que activar esto. Que vamos a activarlo directamente. Y también podríamos ahora con un poquito más de comodidad hacerlo de las cagadas. Pero estoy pensando en cómo va a afectar el comodín. Al margen de eso. Y puedo romper por supuesto algunas casillas. Aquí va a caer meadita, diente, cagaditas por aquí. Entonces no es perfecto pero podría romper así. Y va a quedar toda la altura correcta en teoría. Eso es. Me puedo ir protegiendo. Pero más importante es sacar a Ramona. Lo que no sé si antes hacer alguna otra cosa. Podría de hecho hacer así. Eso sí. Eliges tú. ¿Cuál es el coste que vas a bajar? De hecho este no me lo ha bajado. También puede ser porque justo ese ya no se puede bajar más. Me lo creo perfectamente. Pero en parte lo había tomado sinceramente por supuesto por el palo. Eso sí. No te preocupes que tengo más palo todavía. Que justo ese impacto ha sido crítico. Y te has venido arriba pero... Todo lo demás. Vale. Ahora me lo ha quitado. Es cierto. No va a quedar con certeza que hacía lo de condenarte. Pero sí. Eso es exactamente. No te preocupes amigo que tengo opciones. Yo creo que sí que vamos a hacer así precisamente. Y lo otro supongo que podría ser ir preparando ya cosas de cara al futuro. Entonces con eso en mente voy a hacer así. Para tener las cagadas a la altura correcta. Y luego no olvidemos que tienes cuatro otras formas movimientos. Así que ante ello aunque sea un poco malgastar en cierta forma. Voy a hacerlo. Porque no quiero que me pilles por sorpresa. Y completamente vulnerable. Así que tomo dos mocos. Tomo dos cagadas. Tengo más cagadas aquí esperando. Y con ello ahora tres movimientos. La cuestión es que aún tengo opciones. El problema es que muchas de ellas no van a ser tan óptimas como apalear. Pero oye, válidas van a ser. Entonces por ejemplo vamos a colocar un diente ahí. Perfectamente. Y el otro podría hacer esta rotura. Y no va a quedar perfecto. Eso sí que es cierto. Eso sí. A mí me gusta muy baratito lo de romper. Y por lo tanto manipular el entorno. Y aquí va a caer meadita. Pero tendría que eliminar cagadas. Hombre, puedo hacer más protección todavía. Quería reservarlas para luego. Pero también puedo exponer así. Esto tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que para este va a ser un poco innecesario. Pero técnicamente válido. Con lo cual, por el factor espectáculo. Hagámoslo. Una combinación de siete. Y que caiga la dentadura. Y con ello otra cosa que me quita. El ataque de las cagadicas. Y ahora vamos a conectar meadas. Un movimiento más en el proceso. Tomo unos huesos por aquí. Un huesecito individual. Y ahora tenemos todavía la opción de ganar un movimiento adicional así. Y a la vez moco. Pues oye, ¿por qué no? También te lo lanzo. No te preocupes. Más moco. No sé cuánto es para acumular. Pero en este momento sí que puede llevar, aparentemente. Y tenemos comodín. Tenemos aquí un hueso que va a caer. De forma que hagámoslo así. Y lanzamos otro huesecito. Y te queda uno de vida, amigo. Así que si no quieres que utilice el palo, solo estás alargando lo inevitable. Más te va a doler a la larga, yo creo. Aún tengo un par de roturas si quiero. Cagada espera arriba podría sacar, pero... Quitando eso, supongo que debería hacer así para sacar diente. Tengo ya tres en línea. Y ahora haciendo así, los pongo en línea todos. Y acabamos el combate. Tan simple como es, amigo. Lo siento mucho, pero así son las cosas en este mundo. Y si me dejas que utilice el palo, hubiera sido más rápido y te hubiera dolido menos, pero... Un lanzamiento gratuito de cagada. Eso suena bien. Y comenzar con maná también suena bien. Para este personaje ambas opciones son muy divertidas. Pero depende de la cantidad. Me gustaría números. A mí dame números. No me digas, ¿me comienzas con maná? Dime dos o lo que sea, ¿no? Dos de cada, uno de cada. ¿Cuánto es? Porque una cagadita gratis está bastante bien. Pensando en el futuro. La pongas donde la pongas te va a servir, es la cuestión. Lo que pasa que... Voy a comenzar así, yo creo. Porque si nos da lo suficiente, igual podemos dar un palazo gratis. Lo dudo, pero podría ser. Hechizo cuesta menos, hace más daño. Más daño, por supuesto. Un rico palazo. Y cuesta menos. Nah, no me lo permiten bajar. Con lo cual, no era casualidad que ese no se hubiera modificado. Eso sí, podría bajar a tres. El coste de romper cosas a nivel de mocos. Y eso es práctico. Tampoco descarta después cambiarlo, pero está muy bien. De la misma forma, moco más empujón, por valor de tres dientes, también está muy bien. Pero... Hagamos lo de destruir, yo creo. Me sobran todavía para hacer así de primera a sexto y cambiar el tipo de mana que me piden. La verdad es que ahora mismo tengo cada uno de un tipo diferente, con lo cual no sé hasta qué punto quería jugármela. Yo creo que no. Déjalo estar así. Y en su lugar, déjame regresar un momentito y jugar. Movimiento, por favor. Quizás también aceptaría, para compensar cuando no puedo utilizar el palo. Pero movimiento, sí, me agrada. A mí me hubiera incluso acertado vida con este personaje. No vendría mal. Pero así lo vamos a dejar. Y nos iremos a la tercera zona. Donde los susurros nos darán la bienvenida. Y los enemigos que son, como nos indican ahí, inmunes a ciertas cosas, empezan a aparecer. Por ahora, eso sí, el mana que me dan son tres unidades repartidas. Está decente, supongo, pero... A menos que me den justo dos de cagada. No voy a poder aprovechar tanto la situación como me gustaría. Pero precisamente sí que puedo comenzar con eso. Tal que así. Y en el centro hay tropecientos enemigos, con lo cual comencemos de ese modo. Y ahora apaleamos un lateral. Apaleamos el otro lateral. Y tú supongo que vas a maldecir cuando te apalee, pero vamos, no tengo ningún problema. Ah, bueno, de hecho me tocaba el fantasma cierta otra vez que estaba encima. Que también te maldice de otras formas, así que una cosa por otra. Y ahora pues voy a hacer así, voy a hacer así. Lo único así mejor quizá por el tema de los huesos, por ejemplo. Y ahora puedo conectar esto, diría que así y así. Es una buena opción. No me hace falta tanto, pero está bien. De todos modos. Y ahora podemos pasar a tritura. Aquí va a caer meadita, aquí va a caer hueso, con lo cual podría romper con eso en mente. Cagada por aquí. Diente, diente. Vamos a quitarnos una maldición. Más dientes, de hecho. También podría seguir rompiendo a ver si me sale otra cagada. Pero bueno, no hace falta tampoco apurar tanto cuando pueda hacer esto. Y colocar una más. Y volver a sacar el palo a pasear. Acabar contigo. Y ahora ya acabar contigo. Que tú solo recibes uno de daño, hay que recordar eso. Y a ti tengo que hacerte que te agaches primero. Para golpearte. Así que con un diente, por ejemplo. Debería poder comenzar el proceso. Y ahora apalearte. Y te queda uno de vida que tengo que ver con qué lo puedo aplicar. Pues con un huesecito, misalmente. Nos llega de sobra. No hace falta tanto, déjate. Solo con el hueso basta. Y en otros combates, por supuesto, sí. Pero ahí justo en este ya no hacía falta. La animación y la emoción. Más tres de movimiento. Eso sí cuesta el horror. Pero con este personaje sí que es cierto que no es complicado conseguir recursos. Lo único, si tenemos cagaditas, vamos a querer muchos casos palo. Y miaditas, lo que no estamos aprovechando. Empuja al enemigo más alejado. Bueno, le golpea y le empuja. Con lo cual, técnicamente, nos serviría bastante bien, yo creo. Pero entre este movimiento es muy jugoso, sinceramente. Lo que pasa es que, como digo, cagadas es bastante complicado. Que no quiera aprovecharlo. Podría ser para los que son inmunes, pero poco más. Así que yo creo que esto, mejor. Y va a ser por aquí. Para aprovechar ese otro tipo de mana que lo teníamos completamente descuidado. Entonces, por aquí para comenzar puedo empezar a conectar cagadas directamente. Y sí que hemos vuelto a obtener uno de cada. Correcto. Pero sí, vamos a comenzar con ese proceso. Me han salido un par de comodines. Que me permitirían, por ejemplo, conectar dientes. Pero con dos golpes se acabo con alguno de vosotros. Y voy a ir haciendo eso también. Está pensando que otra cosa podría querer de esa situación. Pero comencemos a palar y luego ya veremos. Uno. Y dos. Y el tercero para alguno de vosotros, mismamente. Así que tú, por ejemplo. Vale. Que de hecho teníamos la cagada ahí, pero bueno. Realmente así ha surgido. No era el plan inicial, desde luego. Mocos. Mocos puedo conseguir. De forma sencilla. Y ahora tenemos un par de ventajas. Y una de ellas es que tenemos una cagada ahí arriba. Con lo cual, si muevo una aquí abajo. Directamente. Tengo ese tipo de mana. Además de elemento protección, pero más importante. Palito para todos. La rama Ramona ataca de nuevo. Y todavía creo que la podríamos reforzar más. A nivel de bajar la mana, pero no. Pero de daño supongo que sí que se podría aumentar un punto más. O sea, ¿dónde estará el límite en ese aspecto? Pues supongo que sí. Por aquí va a caer meadita. Por aquí va a caer moco. Podríamos conectar bastantes dientes o prepararlos en cierta forma. Y con un poquito de daño acabo contigo. Pero más allá de eso. ¿Qué otra cosa podríamos querer sacar cagadas por aquí? Estaría bien. Lo que pasa es que tendría que eliminar esta si quiero sacar las dos simultáneamente. Así que me puede interesar más hacerlo por separado. Así. Y ahora. Lo que pasa es que aquí el moco está a punto de caramelo también. Pero bueno, sí. Hagámoslo así. Y todavía puedo hacer que caigas en esta posición. Pero quiero más cagadas. De hecho ahí sería. Con lo cual sí, perfecto. No, perfecto. No sería. Porque va a caer aquí abajo. Pero bueno. La podemos preparar para luego. Así que ni tan mal. Y si tú has beneficiado a tu compañero. Pero así hago un combo básicamente. Y aparte de debilitarte un poquito más a ti. Puedo poner otra cagada. Y... Puedo ver así. Lo que pasa es que ahora a ti te va a proteger. Pero bueno. Técnicamente me sigue siendo rentable porque una cagada de tamaño máximo es de 3. Que es lo mismo que pasa con las mías. Que en alguna ocasión me sentí un poco confusable que no se sumaba todo lo que voy poniendo de cagadas. Pero es por eso. Por eso pueden tener 3 alturas. Y también las enemigas. Con lo cual. Convertir uno de 5 de vida en una cagada de 3 no sea rentable. Porque con un palazo después puedo eliminarlo igualmente. Entonces al margen de ello. Aquí sí que tenemos una situación un poco más complicada. Y vosotros explotáis. Y creo que curáis a los que están alrededor. Y en el proceso. Entonces podría comenzar con un moco. Para intentar compensar eso. Y yo creo que no estaría mal del todo. No sé si va a funcionar. Pero bueno. Voy a intentar igualmente. Un moquito para ti. Y ahora. Vamos a hacer si es posible combinaciones. Aquí va a caer meadita. Aquí podríamos hacer caer cagada a la altura correcta. Pero aquí no tenemos ninguna a su vez. Puedo hacer eso sí. Quitando esto de que haga un hueso en la posición adecuada. Y conseguir este tipo de manada estará bien para comenzar ahora mismo. Lo he hecho mal. Sí, definitivamente. Está mirando pero no he mirado bien. Desde luego que no. Fallo mío 100%. En ese caso meadita por aquí. Eso sí. Y cagada preparada. Que también me interesa mucho. Va a caer meadita a esta altura. Tú vas a caer a esta altura. Pero esta va a caer hasta abajo. Esta voy a eliminar. Pero prefiero a la de arriba. Con lo cual no encaja perfecto bajo esa lógica. Pero sí que podemos comenzar así. Vale. Y ponerte precisamente ahí. Aunque no sé después cómo lo haremos. Y ahora empezar a palear. Igualmente les ha curado que me suponía que si acaso no sabía con certeza. Tú no te mueres. Pero morirás próximamente. Y ahora sí que puedo conseguir meadita. Tal que así. Y con un movimiento extra. Y ahora hacemos esto. Y golpeamos al más alejado. Que se aplica a ese. Como voy a prever. Y sí que lo estoy reforzando a vosotros. Pero realmente. Casi que en parte lo prefiero. Ese crítico ha estado muy rico. Porque están si no acelerados todos. Con lo que van a alcanzar. Como no tenga cuidado. Y puedo acumular más meadita. Fácilmente. Y cagada también puedo hacer. Así que vamos a hacer cagada precisamente. Y dejamos huesos casi preparados. Meadita también ahí está. En una buena posición. Y la cuestión es que. Sí. Mejor a apalear. Voy a ponerle más vida al otro. Pero voy a poder bajársela. Además de controlar. Solo a uno siempre es más sencillo. Que a múltiples enemigos. De forma que lo veo viable. Con este personaje por lo menos. Entonces me queda un movimiento. Y tenemos un moco a la altura correcta. Que refuerza un poco lo que estaba diciendo. En el sentido de que te lo puedo lanzar a ti. Y mantenerte un poco entretenido. Pero aparte ahora. Puedo hacer caer más cosas. Y aquí tendremos tres dientes directamente. No van a caer de forma perfecta. Porque voy a romper esto. No solo los tres superiores. Y aparte podría hacer que aquí caiga la meadita. Lo que pasa es que si elimino esto. Esta va a borrarse en el proceso. Pero si que puedo eliminar así. Y eso si que encaja así. Nos comencemos por eso. Vale. Y ya puedo hacerte esto a ti. Placa. Y ahora me puedo centrar en ti. Pero aún puedo hacer alguna cosa más. Y la cuestión es que tenemos por ahí un montón de dientes que van a caer. Aquí va a caer hueso. Podría hacer que te pongas en línea con lo demás. Meadita por aquí arriba. Tengo parados. Con lo cual técnicamente como mínimo. Puedo ver lo que sale. Pero aparte conectar después el diente. Y lo que queremos son cagadas. Pero por ahora. Iba a decir. Puedo esperar. Pero ya las tenemos ahí. Bien a la vista. Con lo cual. Una más por aquí. Ya que estos si que son propiosos a moverse lateralmente. Y ahora ya con los tres palazos debería acabar contigo. Con lo cual un poquito más peligroso. Pero más o menos hemos controlado la situación. Y podemos recoger las dulces monedas de la victoria. Y elegir otro objeto. Monedas ganadas es igual al daño recibido. A continuación. Y roleamos una fila. No viene de forma directa a ninguno de los elementos para ser honesto. Pero sí que es cierto que esto está bien. Pero algo tengo que sobreescribir. El juego me obliga. Actualmente. Espero que en el futuro como ya han indicado que van a implementar. No sea necesario. Pero ahora mismo lo es. Así que así lo haremos. Entonces puedo comenzar con cagada. Y contigo sí que me gustaría ese elemento defensivo. Así que vamos a empezar así. Y ya tenemos esa opción. Y ya tengo un par de palazos. También me gustaría pegarte algún moco. Y puedo conseguirme a Ita fácilmente. Así que consigamos esto. Y ahora podría re-rolear una línea. Al margen de lo demás. También podría conectar hueso. Pero voy a intentar sacar más cagadas. Que tengo un montón de movimientos posibles. E incluso mira. Combinación directa. Pues bien. Porque además en esa versión no le podía golpear. Con el palo. Pero en esta sí. Y si te pego un moco ahora. Creo que te puedo mantener en esa versión. Esto es un poco exagerado. Tengo que decirlo. Pero es una opción también por supuesto. Pero no debería hacer ahora mismo. Y puedo mover y lanzarte un hueso a ti. Pero en su lugar. Yo creo que va a ser más interesante que haga así. Y haga así. Por si me salía hueso en esa posición. O más cagada. Si de momento no tiene mala pinta la cosa. Pero vamos a activar esto a su vez. Y ahora hacemos esto. Y te voy a dar un palazo. Y ahora voy a conectar esto. Que no quiero malgastar demasiado maná. Aún así voy a llegar al máximo. Pero así está bien la cosa. ¿Qué me dices de moquitos? De moquitos me dices que no me va a llegar para conectarlos ahora. Podría probarlos así para luego. O incluso hacer un movimiento. Y ver que sale a continuación. Tiene buena pinta. Si la cosa no perfecta. Pero buena pinta. Porque podríamos después conectar fácilmente mocos. Pero voy a hacer un experimento ya que estoy entonces. No está mal. Y aquí va a caer un moco de hecho. ¿Y qué me dices de intentarlo? No, pero sí. En cuanto a que me sirve voy a conectarlo yo mismo. Y quiero hacer esto. Para dejarte bloquea en la medida posible. Y ahora como experimento. Palecito. Y efectivamente evito que cambies de forma. Con lo cual es la hora del palo. Y la hora de dejarte bien hecho papilla. En la medida de lo posible. No va a ser suficiente. Pero sí que vamos a dejar fino, fino. Y ahora. Eso que decía. Que a mí no te puedo golpear con cosas cuerpo a cuerpo cómodamente. Pero no me preocupa lo más mínimo. En su lugar quiero más cagaditas. Aquí va a caer una. Aquí va a caer otra. Entonces vamos a comenzar un poco el proceso. Haciendo así. Y ahora. Aquí va a caer otra. Con lo cual tan simple como hacer así. Vale. Y podemos incluso romper una vez más. Pero aquí va a caer hueso. Aquí va a caer cagada. Aquí va a caer cagada. En ese caso vamos a romper estas. Para que se hagan todas las posibles. Y ahora puedo rerolear una casilla. Me la podría jugar verdaderamente por aquí. Sin ningún problema. Y no sería para nada mala idea. Porque tenemos un cambio solo. Pero había que probar. Y solo como experimento. No creo que si va de nada. Pero bueno. Probémoslo. Ahora pues efectivamente. Es que no vas a convertirlo a un jefe. No lógicamente en cagada. Pero igual le hacía un efecto de cagada extra. ¿Quién sabe? A veces puede haber elementos extra. Que no sean parte del diseño principal. Sí. Está bien así. Porque puedo comenzar consiguiendo las cagadas. Pero. Además de ponerla. Ahora te pego el moquito. Como hemos hecho antes. Y gracias a esto. Evitar que te muevas. Y seguir el proceso. Hasta acabar contigo. De forma que oye. Sabiendo como se comporta. Sí que desde luego. Puedes utilizar tácticas un poquito más avanzadas. Y esta ha sido bastante práctica. No hemos dejado cagar demasiado. Así que estupendo. También es cierto que el personaje está orientado precisamente a lo defensivo. Así que para eso venía bien. Las muertes podríamos decir que causamos. Podrían curarnos. Y un movimiento en el primer turno extra. Pues sí. Voy a tomar eso yo creo. Bienvenido será. Lo de matar y curarte puede estar muy bien. También para alguna combinación concreta de personaje con habilidades. Pero. De momento no. Cuesta menos los hechizos. Ya no va a colar con esas cosas lógicamente. Supongo que lo del moco más empuje. Bajar un poco el precio estaría bien. Una pena que no me dejen bajárselo a otros elementos. Pero sí. Porque lo de convertir en cagar está muy bien. Pero no creo que lo emplee tanto. Y la otra cuestión. Vale. Pues sí. Una vez por turno dos movimientos. Madre mía el amor hermoso. Y ahora con cinco me llega para la ruleta. Con lo cual así lo vamos a hacer. Esto es para ti. Y ahora. Hagamos girar la ruleta. Y quiero o puzzle o movimiento. Fuerza me lo aceptaría. Vida y suerte me interesa un poco menos. Pero bueno. En general me serviría todo. De un modo u otro. Pero especialmente eso. O movimiento o fuerza. O como se llama el puño. Vale. Pues vida. Aún así bienvenido. Mejor será tener un poquito más de protección en ese aspecto. Pero no era lo que buscaba en concreto. Ahí estamos bien. Nos podemos ir al sótano. A ver. ¿Qué nos espera por aquí? Además de mucho peligro. Un momento. Tú no me has salido nunca un fantasma verde. Así que no sé lo que harás. Desde luego. Pero vamos a comenzar. Por supuesto. Combinando cagaditas. Y por si acaso se le va la pinza del juego. Voy a activar la pila directamente. Porque ya es asegurado en cada turno. Pero debería darme siempre la opción. Antes de pasar al siguiente turno. Si todo funciona de forma correcta. Como debería en principio. Lo digo porque en alguna versión anterior sí que pasaba que te saltaba el turno. Aunque tú técnicamente tenías ya acciones disponibles. Y no voy a utilizarte a ti. Pero sí que tenemos bastantes dientes por ahí. Y quiero sacar el palo a pasear. Pero preferiría aprovechar a medida lo posible. Su uso. Supongo que podré comenzar con unos moquitos. Y tirar el turno de ti. Que no sé como digo. Qué diferencia tendrá respecto a los otros tipos de fantasmas. Así que por si acaso. Toma un par de mocos. Y ahora con eso ya puedo destruir elementos. Aquí va a caer meadicta. Aquí va a caer moco. Cagada justo ahí. Y aquí otro también. Meadicta en esta posición estaría bien. Pero no sé si va a caer. Voy a probar haciendo esto. Y ahora a su vez esto. No es perfecto. Pero es una opción. Meadicta. A cambio de movimiento. Siempre te mantienes en equilibrio en ese aspecto. Y ahora van a caer cagadas por aquí. De forma que saquemos cagadas precisamente. Vale. Y puedo romper aquí también. Para que se acumule un poquito mejor. Y ahora va a caer otra. Precisamente ahí. Pero bueno. Me conformo ya de por sí. Para probar qué pasa contigo tío. Pues no te he dejado de hacer nada. Con lo cual no los haremos por ahora. Pero pensaba que te ibas a comportar como el básico. En el aspecto de maldecirme. Y solo hacerte uno de daño. Vemos que no funciona así. Y la otra cuestión es que puedo lanzar dientecito. Me gustaría un par de huesos mejor. Si es posible. Vamos a rerolear quizá. Lo cierto es que puedo continuar dando palazos. No es lo más óptimo. Porque lógicamente desaprovechas el daño. Pero obviamente. Si tienes la opción. Para que vas a andar con chorradas. Entonces con eso en mente. Precisamente. Voy a. No voy a combinar siquiera cinco. Porque me conformo con cuatro. Eso sí que he movido un poco. Pero no he angulado lo suficiente. Supongo no. No lo he recolocado propiamente. Pero bueno. Que lo que quería sin duda es el mana. Así que. Así. Y uno más. Para ti. Y ahora quedáis vosotros dos. Y. Tengo dos movimientos. Con lo cual voy a lanzar un diente. Y después hacer alguna cosa más. Pero en su lugar. No tiene mala pinta la cosa. Oye. Así la cosa está bonita bonita. Literalmente habréis visto que está marcado ahí. Pero cuando hace el movimiento de cámara. Que como digo lo hago despreocupado. Porque me da igual. Pero si no. Lógicamente esperarías. Pero si lo tienes a la derecha. Está la iluminación. Y si mueve el cursor. Se mueve la cámara. Y con ello señala otra posición. Mover una derecha. O más recompensa económica. No sé cuánto tenía ocupado abajo. Tampoco se puede emplear más. Pero bueno. Ya que tengo el hueco libre. Prefiero no sobreescribir nada. Menos que verdaderamente lo queramos. Entonces comencemos por ti. Qué rico eso. Madre mía. Movimientos. Entonces con ello. Vamos a comenzar por supuesto. Por lo básico. Clásico. Pero necesario y práctico. Que sería hacer así. Y empezar a sacar el palo a pasear. Precisamente si te lo pongo a ti. No debería pasarlo contigo. Pero bueno. Como te empujo. Voy a hacer así para ahora. Y ahora parearos un poquito. Aunque si os regeneráis. Con los movimientos que me queda. Debería conseguir comir un punto de daño extra. Para ti seguro. Y aquí tenemos de hecho ya. Uno mismamente en plan simple. Así que sí. ¿Por qué no? Me vale con eso. Aquí en cambio sí que espero con calma. A que se recoloque la cámara propiamente. Y ahora te abono un moco a ti. Mientras tanto. Y puedo conectar algunas cosas. Pero sobre todo yo creo que un moco sería lo suyo. Por ese tipo de maná. Además de también bloquearte ya que estamos. Que tenéis varios movimientos vosotros. Y va a caer cagada por aquí. Y por aquí. Aquí va a caer hueso. Con lo cual puedo hacer. No es perfecto. Pero así. Más o menos. Y eso sí. Tenemos un montón de cagadas. A una altura apropiada. Pero estoy mirando donde más van a caer. Y supongo que sí que voy a sacar algunas más. Y aquí va a caer meadita. Aunque borre una de las laterales. Varios dientes por aquí. Con lo cual sí hago. Uy perdón. Esto no quería hacer. Ha sido sin querer. Claro que no tengo más maná. Iba a romper esto. Y con ello que caigan dientes. Pero bueno. Así mismo. También podemos hacer otras gestiones. ¿Qué me dices de hacer así? No se queda en la cagada perfecta. Pero sí me vale. Para ahora solo un movimiento. Hacer esto otro. Ahí lo tenemos. Y plantarla aquí. Y ahora comenzar a su vez. A palearte a ti. Y acabar contigo. Ya que estamos. Ya que de esta forma. Puedes avanzar. Incluso puedes moverte lateralmente. Pero asumo que cada movimiento va a costar. Por supuesto. Me refiero. Cuando es lateral. Te costará también. Como si avanzas en forma frontal. No sé si hace un diagonal. Ahora que lo pienso. Supongo que no. Así que. Así tienes que hacer un caminito hasta aquí. Si quieres alcanzarme. Sin entrar en contacto con. Las cagadas. Dicho esto. Vamos a probar suerte. Es agradable. ¿Y qué me dices a su vez? De esta línea intermedia. Porque puedo de otra forma subir y subir. Así que no tengo nada que perder. No me dices mucho. Ahora sí que me dices algo más bonito. Solo gasto un movimiento así. Y para que haga bonito. Una barrera de cagadas. Pero lo importante. Es el mana en sí mismo. Que emplearé para acabar contigo. Tener mucha vida. Pero poco a poco. Todo se va muriendo. Os voy quitando trocito a trocito. Hasta que muráis. Tú sí que eres un poquito más incómodo. Por tener que esperarte. Pero comenzaremos por supuesto. Por lo importante. Esta vez voy a comenzar de todas formas con Moco. Y te voy a lanzar a ti. Solo para dedicar más tiempo a los demás. Por ahora. De hecho iba a hacer esto. Pero no hace falta. Puedo hacer así. Y puedo hacer así. Y a tener cagada preparada. De hecho también para ti. Porque cuando te levantes. Tengo que protegerme. Ahora puedo apalear a los demás. Menos a que está detrás de ti. De forma que con toda la calma del mundo. Acabamos con la mayoría. Eso sí. El problema precisamente. Es que luego tengo que esperar a tu turno. Pero bueno. Así funciona. Y mejor tener extra de seguridad. Que no estar. Despreocupado y vulnerable. Entonces. ¿Dónde van a caer más cagadas? Pues por aquí una. Y no me llega para mucho más. En ese aspecto. Así que podría empezar a manipularlas yo manualmente. Técnicamente podría. Pero tampoco se llama la idea. Reservarlas precisamente. Lo que pasa es que si quieres con este. En este juego más bien. Pasar de turno. Actualmente. Hasta que no lo implementen. Lo del botón correspondiente. Pues tienes que. Gastar tus movimientos. Y si bien en parte. Debería. Malgastarlo si ya está. El que está detrás. Si quiere actuar. Va a quitarme la cagada. Así que por si acaso. Reforcemosla. Y ahora a su vez. Ah no. Bueno. Me deja mover. Claro. Puedo apalear. Pero no va a pasar nada. En teoría. ¿No? Lo empujo. Lo único. Eso sí. Vale. Eso sí que no había pensado. Tenéis razón. Seguro lo estáis pensando vosotros. Pero no había pensado para nada. Que efectivamente. Podemos empujarle. Y después apalear otro. Porque está encima de él. Eso tiene muchísimo sentido. Entonces con ello. Voy a hacer así. Y voy a hacer así. Precisamente en parte. Por malgastar en parte. Por hacer aparecer otros tipos de elementos. Ya que queremos plantarlo para luego. Y ahora debería. Precisamente. Malgastar movimientos. Tan simple como eso. Y si pasa el turno. Para que me ataque. Aún todavía tengo que malgastar más turnos. Con lo cual. Venga. Dale a la maribela. Déjame. Sé que te parece raro el juego. Lo que estoy haciendo. Y parece que estás ahí en plan. No. No quiero que hagas eso. Pero. Es lo que tengo que hacer. Literalmente. Para ahora. Que se ha levantado así el cuellico. Conectar unas cagadas. Y ponerle fino el cuello. A palazos. Punto vulnerable. Desde luego. En cualquier. Casi cualquier criatura. Supongo que habrá alguna que tenga. Un cuello resistente. Pero no suele ser muy común. Así que. Apunta ahí. Para ganar. Un punto. Débil. Y hacer críticos. Puede añadir efecto veneno a los ataques. Eso suena bien. Pero. En este juego. La verdad es que hay muchas cosas. Que cuando. Haces daño. Sin que quisieras que fuera el caso. Te pueden afectar negativamente. Pero bueno. Voy a tomar. Y voy a ver si me dejan suscribir. Sí. En ese caso. No queremos monedas extra. No tiene ningún sentido. Voy a probarlo. Pero puede ser que sea negativo. Espero que no. Vamos. En este en concreto. No debería serlo. Por ejemplo. Por eso no he tomado más que nada. Entonces comencemos con esto. Y. No voy a empezar atacándote. Y no voy a empezar atacándote. Sino más bien. Siendo cuidadoso con lo que empleo. Así que. Muco. Siempre es una apuesta segura. Para comenzar. Muquitos para ti. Y ahora. Las cagadas están mejor posicionadas. Pero también puedo comenzar con un poquito de medadita. Por si acaso. Y. Lo que sí que he hecho ahora. Ha sido no dejar tan a tiro. Cagadas. Pero no pasa nada. Perfecto. Conectamos así. Y preparamos ya una. A su vez. Puedo empezar a palearte un poco el cráneo. Pero si puedo preparar unas más. Estaría bien. De forma que. Me adita por aquí. Y con ello a su vez. Ahora. Reroleamos. Bien. Lo que pasa es que justo a esta altura. No tengo ninguna. Supongo que puedo lanzarte un diente. También para conseguir otros tipos de maná. Y tener un muco preparado. Y mientras invocas. Pues me encargaré de esa criatura. Enseguida espero. Estoy mirando las cagadas. Sigo sin tener ninguna de esta altura. Tengo un montón de elementos que me servirían. Técnicamente. Algunos dientes. O sea. Huesos también estaría bien. Eso sí. Quería haber cambiado antes al final. La habilidad de convertir en cagadas. Porque si bien está curiosa. Para este tramo ya no nos importaría mucho. Supongo. Pero al final no ha surgido así. Y ahí arriba vamos a tener un montón de mocos. Cuatro de hecho. Que se podrían alinear en cierta forma. Voy a hacer así. Y voy a hacer así. Aunque quite cagada. Que en parte a veces no quieres. Y ahora. Van a ser más cagadas aquí. Y estoy pensando. En cómo voy a hacer esto. Y la verdad es que no hay una cosa que sea muy perfecta ahora mismo. Así que si bien lo he sacado manualmente y aposta. Voy a cambiarlo. Por si me sale algo que me interese más. No te creas. Eso sí. Eso sí es más interesante. Y ahora puedo romper por ejemplo. Pero bueno. Lo que tiene en este caso menos que hagas es la parte superior. Realmente. Por eso estoy pensándomelo bastante. Tampoco hace falta demasiado. Vamos a hacer. Primero palazos. De forma controlada. Es decir. Uno. Te mata a ti. Y uno más. Ya que lo que no quiero es sacar el fantasma mal momento. Cuando tenemos todavía la zona sin preparar demasiado. Por eso estoy siendo tan precavido. Eso sí. Los huesos no los he templado ahora mismo. Así que te puedo poner esto ahí. ¿Por qué te ha convertido en una criatura? Antes no hacía eso. Eso es una sorpresa nueva. No muy agradable. Tengo que decir una sorpresa al fin y al cabo. Pero bueno. Ahora sí que voy a hacer así. Y así. Y con ello. Pongo otra ahí. Supongo que igual en ocasiones puede ocurrir de forma inusual. En plan. A veces puede pasar algo que no te interese tanto. Podría ser perfectamente. Pero en cualquier caso. Un palazo soluciona el problema. Y te voy a dar uno más. Y sacamos mosca. Y aún tengo acciones. Aquí vamos a sacar huesos. Y sí que esa es una buena opción. Y luego aquí tenemos tres meaditas ya preparaditas. Vamos a probar qué pasa si hago así. Vale. Pues que no caen suficientes. Pero no tienen mala pinta tampoco. Aquí van a caer dos de meadita también. Y aún así no estamos mal. De todas formas. Como para pasar al siguiente turno. En cualquier momento. Así que te voy a padear. Y voy a lanzarte un poquito más. Para que estés ahí bien entretenido. Otro más ya que estás. Para que no te aburras ni momento. Y no puedo manipular esto ahora mismo. Así que supongo que nos conformaremos con hacer así. Y sacar un poco más de orina por si acaso. Entonces. Movimientos de nuevo. Y ahora lo que tenemos por ahí son muchas cosas. Que no nos interesan tanto como cagadas. Pero es lo que tenemos en el tablero. Así que comencemos por hacer diría que hasta aquí. No te creas. Voy a hacer así yo creo. Te dejo esto también aquí abajo preparado por si hiciera falta. El diente justo nos interesa menos. Pero nos sirve igualmente. Precisamente porque mientras lo tengan mocado no puedo hacer nada. Así que aprovecharemos todo lo posible. Y ahora lo que no tengo a esta altura superior es ningún hueso. Y no sé este vómito que era en concreto. Por supuesto me gustaría en parte descubrirlo. Cualquiera de estos de hecho. Pero ahora mismo no puedo saberlo. De forma que podría moverlo. Eso sí que se puede hacer. Y así se desvela. Pero no es algo muy interesante. Así que voy a hacer moco. Y moco. Y así aprovecho el movimiento. Y tomo otro. Aunque yo creo que no he puesto las tres más. No sé cuántos. No veo numerito en esta ocasión. En algunos enemigos sí que se muestra. Pero no sé si por ser jefe o por cómo eres. No se percibe ahora mismo. Eso sí. Bajamos mi adita por ahí. Incluso tal que así. Mira, perfecto. Movimiento extra. Y de paso estoy sacando más cagadas. Y lo que sí que puedo. Precisamente bajo esa lógica ahora es hacer así. Vale, no tiene mala pinta. De hecho voy a ir haciendo esa combinación. Y vamos a poner otra cagada ahí. Para tener las tres centrales. Ahora podría conectar un hueso. Y dejar la meada muy preparada para luego. El hueso es para ti por supuesto. Y ahora puedo apalecerlo. Apalearte. Y apalearte una vez más. Y luego no hay que olvidar que al fantasma solo hacemos un daño quitando críticos. Eso sí, esta vez he sacado dos moscas. Con lo cual acabamos con una. Dejamos la central. Por ahora. Y podría conectar fácilmente dientes. Aquí van a ser bastantes moscas. Así que voy a hacer eso. Vale. Y aquí va a caer otro. O sea, ya no me quedan. Y estoy pensando cambiar así. Y cambiar así. Y ahora por lo tanto puedo hacer esto. Apenas que no se combine directamente. Y lanzarte uno. Y mi duda es si lanzarte el otro. Me gustaría ver un poco mis atributos restantes. Porque va a ser fantástico. Pero no tenemos tres aquí de todas formas. Protegiéndonos. Vale. No tengo opciones de todas formas. Que eso es lo que quería exactamente. Toma un moco. Toma dos si quieres. Igual ahí la he liado un poco. Pero espero que no sea problemático. Me pregunto qué pasará si golpeara su cuerpo. Ya que estamos de perdidos al río. Básicamente está por encima técnicamente volando. Así que debería recibir de todas formas mis ataques. Quiero pensar. Vale. No han pasado nada. Así que eso es buena señal. Y ahora vamos a hacer así. No. Bueno. Sí, técnicamente puedo hacer así. No me encaja del todo como hubiera querido. Pero me conformo perfectamente con esto. Ya que con golpes individuales es suficiente. Vale. Sí que lo golpeamos. Eso sí. Nos sigue mal diciendo por supuesto. Esa parte no cambia. Pero no nos molesta. Una cagada más. Que ya tenemos ahí el tope. Con lo cual en un lateral mismamente. Te podríamos empezar a palear. Pero también puedo conectar por aquí. Meadita. Ya que tenemos el comodín. Recupero uno de eso. Pero aparte más importante. Puedo rerolear. Y rerolear. Quitando maldiciones. Si por si acaso había algo interesante. No demasiado. Pero puedo conectar mocos. Lanzarte uno. Y ahora manipular el entorno. Pero vamos a empezar con los apaleos. Que si me salta un crítico. Podría acabar incluso contigo. Pero si no. Pues un golpe más sería suficiente. Entonces las maldiciones están. Mira todas en línea. Perfecto. Que precisamente es la parte peligrosa. Que se compinen. Pero con tres solo no pueden. Tiene que ser la cuarta. Así que en base a eso. Sí que era un momento adecuado. Y por ahí arriba van a caer huesos. Y sería suficiente. No tengo movimiento restante. De todas formas. Rompiendo. Sí que por intentar que conecten las cosas. Pero. No va a ser ahora mismo tan sencillo. Por como está esto. Posicionado. Pero voy a hacer una rotura. Ver como encaja. Y con eso ahora sí. Hacemos así. Y tengo un huesito con tu nombre. Y así combate finalizado. La verdad es que. Ha ido bastante bien. Me hubiera gustado que fuera un poco más bonito. Pero no ha estado mal. Y con un extra hard bash. Bumbo crushed that dead boy the musk. Finalmente. Bumbo. Happy. Now Bumbo can be alone. Alone with coin. But Bumbo hear something. Something mean. Something huge. Something. Isaac. Who were you talking to? Where did you get that stuff? I thought I threw it out. He left us Isaac. He's gone. He never loved us. Don't you get it? No. No. Mama. Please. Isaac. Listen to me. It's just us now. It's just us now Isaac. You and Mama. know. Yeah. Yeah. Hi. Bye. ¿Qué? ¿Cómo que... Si esto ya lo teníamos desbloqueado Macmillan, please Macmillan, que esto ya lo teníamos desbloqueado Desde la verdad que nos pasamos al juego ¿Qué cojones? Ya he sido que no he visto mucha diferencia En las partidas, pero... Esto es muy raro, ¿eh? Sinceramente, comprendo que a veces Existen los bugs, pero la verdad es que este juego ha salido Muy bugueado Al menos cada vez menos, pero sigue siendo Algo bastante notable Hemos desbloqueado a la rama Ramona, básicamente Para otros personajes, lo cual está genial Aunque, bueno, funciona especialmente bien con este En concreto, en otros quizá no tanto Y eso sí, esto sí que es un desbloqueo nuevo La bolsa que absorbe Podríamos decir que succiona, en cierta forma Pero sí Que atrae algo hacia su interior Algo que no había mencionado Pero sí que me había fijado en las ocasiones previas Que hemos visto ese final con Isaac y demás Es el hecho de que en la parte inferior izquierda Donde están, por supuesto, están todos recortables en pantalla Pero ahí hay un cráneo Cubierto por llamas Que no nos ha salido yo creo que recuerde yo Es además bastante grande Con lo que parece un jefe Puede que sea un jefe Que no me ha salido personalmente Pero sí que es opcional En cuanto me refiero Que puede salir en lugar de otros Que ya hemos visitado Por ejemplo, el piso 3 En lugar de salirte este jefe Te sale este otro Pero de otro modo sí Que puedes ser un jefe más avanzado Que igual desbloqueas después No lo sé En cualquier caso Sí, lo del mensaje Ahora sí Pues en su momento Literalmente con la primera vez Puedes recordar que salió Vamos a dar el vídeo Para ver lo que sale Pero igual sale el mensaje incorrectamente Y es ahora cuando va a estar más difícil Ya que está la carita Supongo que sí La cuestión es que los personajes básicos Solo nos falta Está pensando en la sombra Pero es la sombra de alguien Que está en primer plano Por eso la moneda parece diferente Solo nos falta con el ágil Y luego ya pasártelo con todos Dos veces Y supongo que lo de las monedas Alguna importancia más tendrá No lo sé Pero ahora sí que me intriga Cómo va a ser a partir de ahora Me siento un poco Ligeramente decepcionado Porque pensaba que ya estaba activo Pero obviamente no Pero bueno Supongo que ahora sí que notaremos Más entonces sus efectos Y con ello pues Veremos si también da acceso A más desbloqueos Que podría ser perfectamente Por lo demás Me ha divertido mucho con la partida Y ha ido bastante bien Y sí que el personaje Es un contraste Como ya hemos dicho Con el muerto Así que ha sido un sople aire fresco El poder apalear Y con ello pues No dedicar tanto tiempo A cada movimiento individual Aunque bueno Luego después también Lo que es la manipulación De lo que sería El campo de juego Podríamos decir También es bastante notable Con el tema de la batidora Esa La cuchilla correspondiente Pero principalmente eso Puedes emplear más elementos defensivos Y dedicarte A defenderte Y golpear Lo máximo posible En un solo turno Y lo voy a pasar al siguiente Sin preocuparte demasiado En cualquier caso Como siempre Gracias por haber visto Este nuevo vídeo Espero por supuesto Que os haya gustado Y por lo demás Si queréis Si os apetece Nos podríamos ver también En el siguiente Con lo cual Hasta el mismo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.